Mediante un comunicado, el especialista en oncología del Hospital General Regional Número 1 en Ciudad Obregón, Sonora, Raúl Rivera Márquez, recomendó a las mujeres el uso de bloqueador en las manos media hora antes de la colocación del gelish, ya que el contacto de la piel con los rayos ultravioleta pueden producir células cancerígenas. En México se detectan 16.000 nuevos casos de cáncer vasocelular o escamoso por año, debido a la exposición constante y sin protección al solo a los rayos ultravioleta. Con esta información, el IMSS busca disminuir el cáncer de piel, aunque dejaron claro que no todo el que se exponga a los rayos ultravioleta de dicho procedimiento tendrá esta enfermedad.